Y para saber cómo se trabaja y cuáles son los servicios que debe brindar un residencial para cubrir todas las necesidades y la atención de las personas de la tercera edad con empatía y respeto, nos trasladamos al residencial Vilmore. Allí nos recibe su director, Diego Sánchez, quien gustosamente respondió a cada una de nuestras preguntas y nos permitió recorrer este hermoso residencial y pasar un momento único con sus residentes. Bienvenidos a nuestra casa, Residencial Vilmore, un centro de larga estadía para la tercera edad. Cito en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, considerado patrimonio departamental con una historia de 150 años de servicio. Tuvimos la convicción de que este lugar era óptimo para albergar a nuestra tercera edad y que tuvieran una vida igual a la de sus casas o mejor en base a la asistencia que se podía brindar. Contamos con un equipo multidisciplinario de varios profesionales, dentro de los cuales paso a destacar nuestra directora técnica, fisioterapeuta, que hace una asistencia permanente y seguimiento a todos nuestros pacientes, nutricionista que valora, evalúa y arma los menúes tanto los generales como los particulares para cada una de las patologías, psicóloga. Contamos con una enfermería a nivel sanatorial, manejamos todos los lineamientos que se plantean a nivel de las reglamentaciones de salud pública, desde el sistema de monodosis para cada una de los pacientes. A su vez contamos con una sala de agudos, ¿qué es una sala de agudos? Es una sala que queda solamente restringida al uso de pacientes que tienen algún tipo de patología episodica. También contamos con una ortopedia muy variada, desde bastones hasta andadores, contando también con sillas eléctricas, lo cual a ellos les permite recorrer distancias sin cansarse. También tenemos un cardiodesfibrilador automático, un DEA, con nuestro personal certificado en el uso y el manejo de él, no solamente el DEA, sino que también en primeros auxilios, RCP, que son cosas que pueden auxiliar a una emergencia móvil y salvar la vida de un abuelo. También incluimos un personal extramuros. ¿Qué es el personal extramuros? Es una administrativa que se encarga de coordinar estudios, coordinar fechas médicas, levantar medicamentos. La cocina es la cocina de un hotel en lo que tiene que ver en infraestructura. Ya contamos con cocineras para cada uno de los turnos, como ya les había mencionado, guiados por una nutricionista. Nuestro objetivo inicial era brindar a nuestros usuarios un lugar de contención familiar, un lugar en el cual ellos sintieran y pudieran llamar hogar. Hoy por hoy lo tomamos como una tarea cumplida, porque es lo que vemos en nuestros abuelos. Ellos lo sienten en su casa, su lugar, su ambiente. Y a todo esto nos consideramos un residencial de puertas abiertas. No tenemos horario de visita. Tres familiares por cada paciente tienen la opción de dejar un registro biométrico en la puerta para poder entrar a la hora que quieran sin ser anunciados. Los abuelos autoválidos cuentan con una llave para entrar y salir en el momento que ellos quieren. Y al ser un registro biométrico nos da la posibilidad de saber a qué hora entran y a qué hora salen, que es uno de los requisitos que también tenemos por parte del Ministerio de Salud. Sumado a eso tenemos un sistema de cámaras puesto en todo el residencial que los mismos familiares se llevan mediante una app en su celular para poder estar las 24 horas viendo la asistencia y viendo el comportamiento de su familiar. Que eso es algo que da una seguridad y una tranquilidad muy grande y ayuda a desmistificar lo que todos sabemos que pasa cuando uno menciona un residencial para la tercera edad o una casa de salud. Que es un poco de lo que dentro de la Asociación de Casas de Salud Adorama, que es una asociación con más de 20 años, 23 años, cumple ahora de formada, se ha buscado, es decir, dar y que la gente tenga en cuenta y sepa que el residencial es la continuación de la vida, es un lugar en el cual ellos probablemente tengan más vida social y más acción que la que puedan tener en sus propias casas.